Si, 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 con mucho respeto para Cobra 30 De parte de su familia Que siempre lo van a recordar Que en paz descanse Hoy el barrio se viste de luto En paz descanse Cobra 30 Apodado el buco Cual era el truco Trabajaba día a día Y ahora siempre lo recordará su familia Hoy el barrio se viste de luto En paz descanse Cobra 30 Apodado el buco Cual era el truco Trabajaba día a día Y ahora siempre lo recordará su familia 4 de julio 1990 El año en que nació Allá en Plan de Iguala Donde creció Su nombre José Y nunca se rendía Aunque la vida no era fácil Y siempre sonreía Muy trabajador Y tenía sus razones Desde niño la rifaba Cantando en los camiones Limpiando vidrios O vendiendo flores Yo lucho por mi madre Y por mi casa Él siempre decía Y era muy querido Por toda la raza Anduvo jalando de taxista Luego entró a jaguar Sin miedo a la misa Sin miedo a ningún güey Después fue Cobra 30 Junto a su hermano Cobra 46 Inseparables siempre fueron Tantas cosas vivieron Tantas cosas vivieron Sonrieron juntos Pero hoy el barrio Pero hoy el barrio Está de luto Hoy el barrio se viste de luto En Pan Descanse Cobra 30 Apodado el Cuco Cual era el truco Trabajaba día a día Y ahora siempre lo recordará su familia Hoy el barrio se viste de luto En Pan Descanse Cobra 30 Apodado el Cuco Cual era el truco Trabajaba día a día Y ahora siempre lo recordará su familia Él siempre decía Y muy sincero No se confundan No soy gato Soy un perro Si caía Él se levantaba Dale a su novia A quien mucho amaba Ella Siempre lo va a recordar Y en la columna Integración familiar Nadie lo va a olvidar No tenía miedo a comitivas Ni al diablo Estas rolas para Cuco Cobra 30 Es de quien hablo Lo extrañan sus hermanas Y su sobrina Que fue como su hija Que se llama Alma Su madre Mari Triste no encuentra la calma Aún escucha su voz Pero está conforme Que no murió por el gobierno Pues ahí lo llamo Dios Lo quería ya con él Al CDG Él siempre fue fiel Y lo recordarán siempre Dios lo llamó Un 24 de septiembre El barrio Se viste de luto En Pan Descanse Cobra 30 Apodado el Cuco Cual era el truco Trabajaba día a día Y ahora siempre lo recordará Su familia Hoy el barrio Se viste de luto En Pan Descanse Cobra 30 Apodado el Cuco Cual era el truco Trabajaba día a día Y ahora siempre lo recordará Su familia Saludos al comandante Chiquilín y al negrito Que nunca lo dejaron abajo Muy amigos de él Con mucho respeto A Jaguar 26 Que siempre lo quiso Como un hermano Para Torres Para Estrella El Taquito y el Güero Y para todos los que Respetaban su trabajo Pilas La vida puede ser rápida O puede ser lenta En Pan Descanse Cucco Cobra 30 Y como decía él Arriba el CDG Saludos al comandante